Hermana, tengo una pregunta personal. He observado que últimamente hay diversas tendencias y métodos utilizados por personas o negocios para atraer clientes. Como por ejemplo, el Fechu, el Qigong, unas terapias, el Qigong, el Yoga. Estas prácticas, aunque ofrecen beneficios aparentes, tienen raíces en sistemas filosóficos y religiosos distintos, como el taoísmo chino e incluso prácticas de origen religioso. Para explicar un poquito en contexto, el Feng Shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica de espacios. Por ejemplo, la organización de la casa, la posición de los muebles, la decoración, la posición de espejos. Sin embargo, normalmente hablan de que es para que fluyan energías o algo así. En otros sitios ofrecen... Y disculpe, hermana. Y que eso sabe también a qué se me parece a puros agüeros y a puras supersticiones. Puras agüeros y supersticiones. Que el mueble lo ponga allí, no que lo ponga en este lugar, no que el espejo no lo coloque de esa manera. Esos son agüeros y supersticiones redondeando los asuntos, ¿no? Sino que la gente le da a cada corriente de lo que se inventan, le dan su nombre científico. Siga, hermana. Así es, hermana. Otros sitios ofrecen terapias como el Qigong y el Qigong, orientados en el mantenimiento de la salud de medicina china. Según tradiciones budistas y taoístas, donde enseñan métodos de respiración, cura de enfermedades, ofrecen liberarse de traumas y resentimientos. Bueno, hermano, yo le voy a ir, porque si no después se me olvida. Entonces, cuando la gente se pone a hacer eso, que la hermana dice que no, que para la respiración, que para la meditación, que para que se concentre, que tal. Cuando comienza la gente a enseñarle eso a las personas, el diablo está ahí escuchando todo, viendo todo. Entonces, el diablo comienza a ayudarle a las personas para que todo esto que están hablando y enseñando se vuelva una realidad. Entonces, le dice a la persona, no, siéntese usted no sé qué posición de su cuerpo. Y entonces, cierre los ojos y entonces piense que está en el mar o piense que está por allá en el espacio. Bueno, y entonces, concéntrese porque de esta manera entonces usted se va a sanar o de esta manera va a sentir paz o de esa manera va a sentir felicidad, lo que sea. Y el diablo está ahí oyendo, él está ahí escuchando. Pues, ¿qué hace el diablo? Enviar un espíritu malo para que entre en esa persona y la haga sentir lo que el otro le dijo que iba a sentir. ¿Ve? Es eso. Eso es porque el diablo es el que engaña y él es el que se disfraza y hace todas las cosas para engañar y para conseguir muchos adeptos y muchos seguidores. Porque es que realmente el que da la verdadera paz, felicidad y alegría y sanidad, pues es nuestro Dios. Siga hermana, siga hermana. Bueno, ya dio casi la respuesta, pero ahí no. Sigo. Siga con el yoga. El yoga. Entonces, el yoga es más conocido. Bueno, eso lo basan en la meditación y en la relajación, pero su origen es hindú. Sí, cuidado ustedes de irse por allá a estar practicando el yoga porque se les meten los espíritus, se meten los demonios, en la mentalidad, en el cuerpo, en la cabeza, en todo eso. Y el diablo empieza a engañarlos y empieza a alejarlos de Dios y alejar de la parte espiritual real del Señor y todo eso. Mucho cuidado. Siga hermana. Eso, hermana. Y esta práctica es muy común en las religiones como el budismo, el hinduismo y el jainismo. También, hermana, pues hay algunas tradiciones que en nuestros países, yo soy colombiana, donde en el campo, por ejemplo, allá usan métodos como, un ejemplo, cuando un niño tiene una hernia, una persona se hernia, le marcan la plantilla del pie en el árbol y dicen que si se... ¿Que le marcan la plantilla? Del pie. Del pie. O sea, le marcan el pie en un árbol, sacando una plantilla, como una huella. Ah, ya. Como cuando el que hace zapatos. Eso. Como el que hace zapatos. Así. Y dicen que cuando se seca, se cierra la hernia. Entonces, esto también me... esta pregunta me recuerda. Ahí están trabajando los espíritus. Ok. Entonces, la persona que enseña eso, que vaya allá al árbol y que haga esto, que haga lo otro, no sé qué, esa persona está siendo respaldada por espíritus malos, espíritus engañosos. Entonces, el espíritu engañoso hace que las cosas sean ciertas, que se cumpla, para que la gente siga creyendo en el engaño, siga creyendo en la mentira. Entonces, todo eso son espíritus que están allí. Es lo mismo que, no sé si usted irá a hablar de unas agujas que introducen en la acupuntura, que no sé qué, de agujas, que para quitar el dolor. Todo eso son espíritus. A unas personas, a la gente que es débil, la gente que es más débil y sensible, le hace efecto. Esas agujas, porque hay un espíritu ahí de por medio, que es el que quita el dolor. No es tanto la aguja, el puyón de la aguja, sino el espíritu. Entonces, la gente dice, ay sí, me dolía acá y entonces cuando me pusieron la aguja, entonces ya se me quitó. Pero porque eso es ahí el espíritu que se le está trabajando para engañar a la gente. El Señor nos quita a nosotros los dolores sin necesidad de agujas y nada de eso. ¿No? Dios, muchas gracias. El Señor permite, el Señor a veces hace sanidades permitiendo que a una persona le hagan una cirugía. El Señor permite que le van a hacer una cirugía. Entonces, el Señor permite eso, pero el Señor está ahí también ayudando para que todo salga perfecto en la persona. Y la persona entonces sale bien de su cirugía porque Dios estuvo ahí, la mano de Dios ayudándole al médico. Pero eso es una cosa muy diferente porque ahí no hay invocaciones. No hay invocaciones, sino simplemente que el Señor dice, no te preocupes, te va a ir muy bien en tu cirugía. Yo voy a estar ahí contigo y te ayudaré. Ya el Señor hace esos milagros. De esa manera también el Señor trabaja, como también el Señor hace el milagro sin necesidad de nada, cosas materiales ni nada, sino ya Dios hace un milagro. Él trabaja como Él quiere. Pero todo eso son espíritus. Siga, hermana, siga, porque eso está muy interesante. Hermana, entonces nos gustaría, aunque sé que ya nos dio respuesta, pero nos gustaría que nos enseñara a identificar cómo estas prácticas desagradan a Dios y cuáles podrían ser las alertas para no ser engañados. Bueno, hermana, fácil, fácil. Dice que les enseñe cómo fácil. Simplemente que nosotros lo que veamos, que es sobrenatural, con miles de requisitos y de cosas y de detalles y de posturas y de posiciones y palabrerías, sitios especiales, que la luz apagada, que la luz prendida, que sentado, que parado, que de pie. No, todo lo que usted vea, todas esas cosas, empiece a sospechar que eso es malo. Eso no es de Dios. Mire que el Señor hace los milagros así. El Señor no dice, te voy a hacer el milagro a la medianoche. Te voy a sanar a las seis de la mañana. Te voy a sanar sentado. No, te voy a sanar acostado en tu cama. Te voy a sanar es cuando esté sentado en una banca y en el salón donde se reúne la iglesia. No. El Señor hace el milagro y la sanidad en cualquier lugar, de cualquier modo, de cualquier posición. ¿Ve? Entonces, lo de Dios, lo de Dios es muy normal. Lo del Señor son cosas normales. Con el Señor no tenemos que tener, nosotros recibimos a veces el Espíritu Santo orando con los ojos abiertos. A veces estamos con los ojos abiertos orando o meditando en el Señor y el Espíritu Santo viene y está ahí con uno y uno habla lengua, sale profecía. Y entonces yo resulto ahí profetizando y la gente que me ve dice, aquella está hablando sola. Pero yo estoy profetizando y estoy con los ojos abiertos. ¿Qué impide? Si para Dios hay algo imposible, no. Lo del Señor es tan sencillo, tan fácil y nada de tantas cosas. Cuando ustedes vean esas cosas así raras, entonces usted inmediatamente desconfíe, desconfíe. No crea, no crea en eso. Porque lo de Dios es muy sencillo. Señor es perfecto y Él simplemente envía la sanidad. ¿Cómo será de perfecto el Señor que ha sanado a mucha gente que ve el video en el estudio bíblico o una enseñanza en el video? Y no es porque el Señor está metido ahí en la pantalla. No es porque el Señor está ahí en esa pantalla del video, de la enseñanza. Es porque usted lo está mirando y puso su corazón, usted puso su corazón en lo que se está enseñando. Y usted está poniendo su corazón en decir, sí, Señor, te amo, te amo porque tú haces tantas cosas. Estoy tan agradecido de ti, Señor. Y entonces eso que usted está sintiendo en ese momento por ver el video, eso es lo que Dios ve en usted y le da la bendición y el milagro. Así es como Dios hace los milagros. Entonces hay gente que dice, sí, Dios me dio una sanidad, hizo un milagro en mí cuando yo estaba viendo un estudio bíblico. Pero entonces no es porque ver el estudio bíblico tenga el misterio o el poder, no. Es el corazón suyo, su mentalidad, lo que usted está sintiendo, lo que usted en ese momento atrae del Señor. Entonces el Señor dice, este quiere recibir, pone atención, está contento, está feliz. Yo le voy a hacer un milagro de lo que Él está escuchando. Así es como Dios actúa, sus milagros. Es de esa manera. Entonces, para que la gente a veces no diga, no, 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 es que es milagrosa esa pantalla. No, no, es milagrosa. El milagroso es usted. Porque si usted confía y cree y ama a Dios, pues Dios está ahí haciendo el milagro. Sigue, hermana, ya terminó, hermana. Hermana, por último, esta pregunta nace especialmente porque he visto que familiares y personas cercanas que son recientes en la iglesia. Y yo he oído de gente de la iglesia que viene a la iglesia y van por allá a hacer esas cosas. Eso me han contado los chismes. Entonces, pues yo sé que ellos de pronto no tienen la doctrina todavía y han caído en esto, hermana. No tienen firmeza. Los que vienen a la iglesia y van a hacer esas cosas por allá. Es porque no son firmes en el Señor. Porque no se han convertido a Dios. Porque no han entendido el camino de Dios. Y vienen es a sentarse a oidores, de oidores, y que me den profecía. Pero el corazón lejos. Eso, qué tristeza es. Pero bueno, tenemos que orar por ellos, ¿no? Hay que orar por ellos. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Bueno, bueno. Bueno. Sí, hermana, siga, siga. Entonces, hermana, por último, para saber cómo abordar a estas personas sin que ellos crean que somos fanáticos, en decirles de que estas situaciones no le gustan a Dios. Nosotros, ¿cómo debemos decirles, siendo que sabemos que han sido creyentes que son recientes, que de pronto se dejan convencer de las demás personas que les han dado esto? No, no, no. Si usted conoce personas que van a hacer estas cosas y que ya están viniendo a la iglesia, pues usted les enseña. Ellos no tienen por qué decir que usted es fanática. Simplemente usted les está enseñando la doctrina. Está diciendo, no hagan eso. Porque si usted piensa así, acepta, cree en esas cosas, o se va por allá también a esas sesiones o a esas actividades, entonces Dios no lo va a bendecir. Dios no le va a cumplir las promesas. Dios nunca va a estar con usted. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere bendición de Dios? Apártese de eso. No crea en eso, no confíe. Apártese. Usted tiene que hablarle. Eso. No piense que van a decir que es fanática. No. Fanático sería si yo estoy por allá, veo a esa gente, empiezo yo a decirles, ustedes se están pecando, ustedes se van para el infierno por estar haciendo eso. Y yo sin conocer a esa gente y ellos, sin conocerme a mí, quién soy, y yo me pongo a decirles, pues eso sí ya sería fanatismo. Porque yo tengo que reprender es porque la persona la conozco o me conoce y veo que está haciendo mal, entonces le corrijo. Pero si yo no los conozco a ellos y ellos no me conocen, pues que hagan lo que quieran. Yo no me voy a intrometer en eso. Yo tengo que respetar eso que están haciendo ellos allá. Pero si ellos me buscan, me dicen, oiga señora, venga, venga señora, aquí le invito a hacer eso. Le digo, no, gracias. Yo tengo, yo confío en Dios y ya, hasta luego. Eso, y ya, así sería de esa manera. Pero sí hay que enseñarle a la gente, que corregir y enseñarles con mansedumbre, como dice el apóstol. Bueno, muy interesante su pregunta. Gracias. Gracias.